Con las cámaras de Permitiva de Estación Artebeno llegamos hasta el bar irlandés porque faltan muy pocos días para lo que va a ser el Oktoberfest en Villa General Belgrano por eso estamos con él, con Eduardo Arellano que tiene una propuesta muy interesante Eduardo, ¿cómo te va? Todo muy bien, gracias Faltan días para lo que va a ser la fiesta del Oktoberfest en Villa General Belgrano y vos estás armando el grupo para que vaya a vivir esa fiesta en persona Sí, exactamente, el Oktoberfest es una fiesta que se hace los dos primeros fines de semana de octubre nosotros estamos armando un grupo para el segundo fin de semana que sería del día 10 al 13 de octubre en el cual estaremos incluyendo transporte, ida y vuelta a Villa General Belgrano dos noches de alojamiento en Hotel Tres Estrellas con desayuno donde incluiríamos aparte un asado para todo el grupo y la entrada al predio de la cerveza es una fiesta que se inició en la década del 60, es una fiesta donde estamos en tercer lugar en el mundo porque en primer lugar está Múnich, segundo lugar está Blumenau en Brasil y tercer lugar está la fiesta de la cerveza que se realiza en Villa General Belgrano es una fiesta que se realiza en toda la villa, no tan solo en el predio de la cerveza por eso vamos a tener la oportunidad de disfrutar toda la fiesta en sí y le estamos haciendo la nota aquí en el bar irlandés porque a nuestro amigo Pablo le encanta todo lo relacionado con la cerveza y también va a estar acompañando a este grupo que bueno, que ya tiene salida para el 10 de octubre, el día de mi cumpleaños exactamente, por eso te invitamos, pero bueno, nos dijiste que el camarógrafo nos va a estar acompañando el camarógrafo va a ser la cobertura de la fiesta exactamente, va a ser la frutilla del postre porque aparte también vamos a estar con las cámaras de ustedes filmando todo lo que el grupo va a poder compartir durante este viaje vamos a estar con la compañía de Pablo donde también nos va a aportar un poco de su ayuda y de su alegría para que podamos pasar un lindo fin de semana como te decía un poco, vamos a salir el 10 a las 11 de la noche porque bueno, tenemos mucha gente que está trabajando y después vamos a estar regresando el día lunes 13 ya que el día lunes 13 es feriado vamos a estar llegando en horas de la noche acá van a poder ver la elección de la reina van a poder ver distintas clases de actividades que se hacen y van a poder ver un par de bandas que tocan en sí en el predio a todos los que están viendo la nota en este momento, ¿a qué número podemos mandar un mensaje para contactarse con vos? bien, pueden llamar al 381-576-1777 o pueden ver también nuestro Facebook que es October First con K, Espacio Cerveza con 400 pesos la persona va a reservar el lugar y va a congelar el precio porque bueno, sabemos que la mayoría está cobrando en esta época entonces eso va a poder flexibilizar un poco y después pueden ir abonando un poco más hasta una semana antes y lo pueden cancelar con la tarjeta Visa que es la tarjeta que estamos recibiendo en estos momentos exactamente, así que no se pueden parar de esta fiesta bueno, Eduardo, como lo decías mi hermano Luciano va a estar ahí haciendo toda la cobertura va a capturar todos los momentos de esta fiesta junto a Pablo así que bueno, la gente ya está invitada les recordemos, ¿cómo se pueden hacer para comunicarse con vos? ¿a qué número de celular? en el número de celular, como lo decíamos, es 381-576-1777 o en lo que es el Facebook, October First, Espacio Cerveza y ahora seguimos viendo mucho más permitido estacionar TV, cuarta temporada ¡Gracias!